Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, random porque bueno, tengo algo que contaros que es muy emocionante para mi y que bueno, creo que os puede gustar también por el tipo de temática de vídeo que voy a poder hacer a partir de ahora también, con lo que os voy a contar y porque me apetecía también contaros o enseñaros diferentes cosillas un poco aleatorias en este vídeo, así que va a ser un popurri de todo y nada, que os prometo eso sí que el siguiente vídeo ya espero que sea el haul el Black Friday fue antes de ayer estamos a domingo, entonces bueno, todavía no me han llegado todas las compras del Black Friday, pero sí que voy a hacer un haul con todo lo que me haya comprado en el Black Friday y que me vaya a quedar, así que nada, que os dejo por aquí mi Instagram por si queréis seguirme por allí y golismear mis potillos no os olvidéis también de que tengo otro canal de vlogs por si os gustan ese tipo de vídeos aunque lo tengo un poquito parado porque no tengo tiempo de verdad para editar los vídeos, prometo ponerme las pilas cuando pueda para enseñaroslos porque me apetece muchísimo y bueno, pues nada, lo que os quería contar en este vídeo y por lo que tenía tantas ganas de compartir es de que me mudo me independizo sola, sola completamente yo solita, sola, solita, sola y nada, que tengo pues muchas ganas estoy muy ilusionada, la verdad me apetecía mucho compartir esta noticia con vosotros que aunque yo ya la sé la sabía desde hace casi un mes he querido ser cauta y precavida y no compartirla todavía y nada, eso, que estoy muy contenta que es una etapa como muy ilusionante porque también es una experiencia nueva aunque yo ya he vivido fuera de casa y me he independizado tanto compartiendo piso cuando estudié en Cádiz como viviendo con otra persona conviviendo con otra persona pues bueno, ahora por fin siempre hago que a lo mejor siempre había querido hacer pero que luego pues por circunstancias de la vida no haces es vivir completamente sola y me apetece muchísimo esa experiencia porque creo que la voy a disfrutar un montón y porque también creo que puedo aprender mucho de mí misma tener tu espacio tener tu intimidad que al final pues bueno pues aquí somos cinco en casa somos mucha gente siempre hay gente en casa nunca tienes como ese ratito solo y a mí la verdad que disfruto muchísimo de mi rato sola y de estar a mi aire y nada, me voy a mudar yo sola me voy a mudar aquí o sea, al mismo pueblo donde estoy viviendo donde viven mis padres donde viven mis amigas porque la verdad que lo estuve pensando y dije ¿para qué me voy a ir a Valencia Capital? que es donde vivía antes si allí pues realmente no tengo como ese círculo cercano a mí y aparte pues bueno pues iba a estar allí a 40 minutos de aquí pagando más de alquiler entonces bueno pues la verdad que después de mucho tiempo buscando piso porque ya llevaba como dos meses y medio buscando piso por fin encontré uno y la verdad que me encanta y tengo un montón de ganas me lo dan si todo va bien la semana que viene así que nada y ahora se avecina de nuevo otra mudanza que es como no, lo peor odio las mudanzas y además es que claro he tenido tantas mudanzas en tan poco tiempo que es como soy un poco saturada pero bueno no pasa nada porque al final es que se pase ese trago que también lo disfrutas y a mí todo eso de decorar de ver dónde pongo cada cosa me encanta el tipo de temática un poco que que voy a poder subir a partir de ahora pues bueno del house tour luego de cómo lo decoro para navidad no sé podéis también ir dejándome en los comentarios qué tipo de vídeos en torno a la decoración os gustaría ver porque por ejemplo también me habéis pedido muchísimo que os enseñe mi tocador o mi colección de maquillaje y no lo he hecho hasta ahora porque bueno porque es que tengo hecho un desastre mi habitación si vienes ahora mismo porque yo ya no quepo yo tengo muchas cosas que me traje del piso yo tengo muchas cosas mías propias y entonces yo en una habitación no puedo meter prácticamente lo que tenía en un piso entonces ya es como que no quepo aquí y necesito también eso mi espacio y poder tener un orden así que nada que eso era que espero que también os haga mucha ilusión como a mí ya os enseñaré cositas y nada que también me apetecía en este vídeo pues incluir como las primeras compras que he hecho para el piso que a ver vais a ver que son súper poquitas cosas porque me da yo tengo muchas cosas que me traje del otro piso y que las voy a aprovechar obviamente pero hay otras que sí o cositas de decoración que pues también iré cogiendo que todavía no he comprado mucho porque claro como no he ido al piso no he hecho la mudanza y no he visto en plan qué es lo que realmente necesitaría o qué cosillas puedo poner en cada sitio pues no he querido comprar muchísimo todavía pero sí hay algunas cosas así que os las voy a enseñar y además también quería aprovechar el vídeo para enseñaros las sombras que llevo porque bueno va a ser súper fácil simplemente os voy a enseñar cómo quedan porque es que estas sombras son de la misma marca que los labiales estos que os enseñé en un vídeo de descubriendo nuevos productos que os lo dejo por aquí que me encantaron y me enviaron tres sombras en crema un eyeliner líquido y una máscara de pestañas waterproof y me han encantado y quería enseñaros cómo quedan y lo fácil que se aplica y además para estas fiestas como tienen un acabado tan brilli brilli que me gusta a mí pues quería enseñaroslo para que llegara a tiempo también porque tienen un código de descuento y que lo pudierais aprovechar así que nada os dejo con ese trozo de clip para que veáis cómo me maquillo el ojo y cómo pigmentan las sombras y ahora os enseño las compras bueno pues nada ya llevo toda la base puesta los polvositos o sea estoy completamente maquillada y este ojo también así que nada os he dejado este para que lo veáis tres sombras en crema que me enviaron para que las probara el packaging es así no sé si lo veis vale como un tarrito de cristal con la tapa negra y me enviaron un marrón oscuro un doradito bronce y un rosa voy a coger la sombra clarita la dorada que no sé si la veis ahí vale que es la número 313 todo por el dedo o sea que es súper sencillo cojo un poquito mi pasado creo y entonces lo aplico por todo el párpado móvil vale ya estáis viendo el pasote de cómo brilla porque es una barbaridad de hecho para un día así una comida de empresa más natural que a lo mejor no es que es poner un marrón más oscuro es que con esta ya es una pasada vale luego cojo uy el marrón oscuro que es este de aquí que es el tono 314 igual con el dedo cojo un poquito menos cantidad vale y lo pongo en lo que es el extremo de la V del ojo vale lo pongo ahí y nada con el dedo voy difuminando por toda la cuenca del ojo y hacia afuera cojo un pelín más siempre pues eso pecar de poco a poco y luego ir subiéndolo por si nos pasamos porque pigmentan un montón entonces nada vamos haciendo eso con el dedo poquito a poco me voy a meter un pelín más hacia dentro ya estaría o sea que ya ves que es súper fácil y luego con el rosa el rosa es a ver aquí lo veis muy rosa vale que es este rosa de aquí pero realmente no no maquillé tan rosa es el 316 y yo lo que voy a hacer es con el dedo un pelín y me lo voy a poner en el lagrimal para dar luz digamos que apenas se nota veis y ya está o sea eso sería el maquillaje que me he hecho en los ojos que es súper 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 natural ahora otra pasada vale o sea me mandaron aparte las sombras de ojos el eyeliner que tienen en pincel líquido mate pero es que mirad o sea mirad que trazo y es que es súper fácil de hacer que yo soy súper torpe con súper 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 yo soy muy torpe con los eyeliner así líquidos vale me aclaro mejor con los lápices pero este la verdad que me ha resultado súper sencillo y luego también me mandaron la máscara waterproof que ahora se enseñan el cepillo porque es de estos de silicona pero es una pasada porque yo nunca había visto un cepillo como este tiene como dos o sea dos ostras dos partes mirad me mancha todo el dedo bueno pues es que tiene como dos partes donde una el los bigudios o sea el cepillito es mucho más largo y el otro más cortito entonces bueno voy a ponerme así porque a ver si hay ahora este que me ha salido súper bien perfecto a la primera este lo voy a cagar pero vamos que vais a ver que el trazo es súper súper fino ay el dedo que me da el calor de hecho eso a mi me gusta un trazo muy finito por aquí y luego ya alargo y engroso un poco por fuera y luego lo que hago aquí es por abajo lo saco hacia afuera y entonces uno y ahora os enseño la máscara de pestañas vale que mirad mirad el cepillo como es a ver si y luego lo que lo apreciéis vale esta sería la parte larga y luego veis que aquí hay una más cortita como con los pintitos más cortitos bueno pues nada voy a aplicar la larga primero la verdad es que va súper bien porque coge muy muy bien la pestaña desde la raíz y ya está aquí es el maquillaje que llevo hoy que es súper fácil de hacer ya habéis visto que es muy 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 fácil que quedan súper chulas las sombras a mí me encanta la verdad como pigmentan como duran el eyeliner también parece una pasada y la máscara ya la he estado probando algunos días también y la verdad que aguanta muchísimo tenga las dos longitudes del cepillo está súper guay porque te llega muy bien a coger la pestaña desde la raíz y luego para las de abajo que a veces cuando son tan cortitos el pelo es como que te acabas manchando pues coges la parte larga y no te mancha nada así que nada que espero que os haya gustado y os dejo con el vídeo bueno perdonad también mis pintas y mis pelos sobre todo porque no me he peinado como habréis podido observar pero es que me lo he lavado y así es como se me queda el pelo cuando me lo lavo y no me daba tiempo aquí a peinarme aparte no me gusta un poco abusar de la plancha mucho y bueno al final es un vídeo un poco más informal así que nada que os voy a enseñar lo que he comprado hasta ahora que es poquito pero a ver si os gusta y nada ya os iré enseñando cosillas entonces lo primero que aproveché el Black Friday para comprarme cuchillos porque sí que tengo vajilla pues eso temedores cucharas tal que tengo una plata mate que me compré en Ikea que está súper chula pero es cierto que los cuchillos que llevan este tipo de cuberterías pues no son muy buenos y yo como buena albaceteña que soy pues tenía que tener unos cuchillos de arcos que es la marca que más conocida de cuchillos que hay en Albacete y que me gustan y que mis padres tienen de toda la vida y que yo tenía en el piso pero bueno no me los quedé entonces me he comprado yo unos iguales que los que tenía en el piso de hecho y bueno pues eso aproveché el Black Friday porque son un poquito caros la verdad pero bueno que es algo que ya lo tienes y que te dura toda la vida y que yo quería que fueran esos porque son de mi tierra y de hecho súper bien porque yo los pedí el mismo Black Friday del viernes y me llegaron ayer sábado a mediodía o sea rapidísimo de verdad así es que en Albacete somos muy eficientes los venden en juegos de 6 cuchillos entonces yo me cogí 2 para tener 12 cuchillos y nada son estos básicos de mesa que se llaman chuleteros y que son todos de aluminio y nada pues eso con sierra que no me gustan con sierra y ya está me cogí 2 packs de 6 costaban cada pack de 6 50 euros así que me habrían costado los 12 100 euros o 101 pero con el Black Friday está todo al 30% así que me costaron 70 los dos juegos de 6 así que jolín super bien ahorré 30 euros y está genial así que de verdad si tienes que comprar cuchillos no es porque sea de Albacete pero obviamente también pero los mejores cuchillos es conocido mundialmente que son los de Albacete y a mí bueno pues en mi familia siempre hemos usado todos los de Arcos y nos gustan un montón así que bueno como recomendación que esto no es ni colaboración ni nada que aunque yo sea de Albacete a mí no me han regalado nada ahora ya les voy a enseñar también unas cosillas de Ikea que fui la semana pasada con mi madre y mi prima que también se está independizando bueno pues en Ikea me compré este juego de dos toallas ah dos solo pensaba que iban más de dos toallas de estas de uff que polvarela de mano de bueno estas pequeñas que son como para el video o para las manos o lo que sea que son las que yo utilizo para lavarme la cara o sea para secarme la cara yo no utilizo las mismas con las que me seco las manos para la cara porque no me gusta y me cogí estas que son dos que son de bueno pues este modelo tan raro que tiene en Ikea y me las cogí sobre todo porque me gustó el color así como amarillo verde pistacho y muy guay luego me cogí este pack de tres bowls de cerámica que son azul turquesa pero me gustó un montón ah van cuatro perdón cuatro y me gustó un montón porque por dentro son brillo pero por fuera son mate y bueno me gustaron un montón porque al final pues cuando haces hummus cuando haces guacamole cuando no sé para poner salsas para hacerte también me gusta hacerme los bowls de yogur y todo pues me gustaron un montón si queréis que os diga precios lo voy a mirar en el ticket vale mira las toallas estas las dos toallas valen 1,50 y los bowls estos 5 euros 4 bowls o sea que está súper bien joder vale luego me cogí esta botella básica para el agua que es la que usamos en mi casa y la que más me gusta para tener en el frigo y llenarla de agua que es súper grande por cierto ¿cuánto cabe aquí? ¿un litro? ah sí pues me pensaba que más pero bueno la típica que esta creo que vale un euro un euro cincuenta me costó sí un euro y luego esta cesta que me encantó de verdad es que yo soy la loca del mimbre de las cestas de estas ya lo sabéis esta es de bambú y está súper chula ah bueno es que va cogida con la cuerda pero bueno la idea es que es una cesta de almacenaje esto es la tapa que se pone encima y es así en color clarito este bambú y queda así mirad la referencia es esta es marra y la verdad que me encantó no sé todavía ni dónde la voy a poner ni qué uso le voy a dar ni nada pero yo la vi y dije me la quiero llevar y esta me costó creo que 15 euros sí 15 euros 14.99 vale que más luego me cogí me cogí vasos porque no tengo vasos eso sí en el piso de Valencia los vasos que teníamos estaban de allí del piso entonces se quedaron allí y me cogí unos básicos del Ikea normales que además son los que tiene mi madre también aquí en casa y que bueno están bien no sé si se van a llegar a apreciar aquí en la imagen pero bueno son de estos que son como más alargaditos y son más estrechos de abajo y más anchos de arriba y me cogí dos juegos de seis porque aquí van seis bueno me cogí otro pack igual y estos cada uno costaba tres euros cada pack de seis vale tres euros así que me costan a los dos seis euros doce vasos o sea que genial por supuesto como loca de las alfombras que soy y que ya sabéis que yo siempre aquí en mi casa en el piso cuando he estado tengo he tenido siempre esta alfombra que me encanta del Ikea como la que yo tenía en el piso se la voy a dejar a mi madre para que la tenga y me he comprado otra nueva que es esta ya sabéis esta que imita como al pelo pero que esto es sintético totalmente que es así blanquita y lo guay es que la han mejorado porque si habéis tenido esta típica alfombra que la tiene todo el mundo el pelo siempre era como mucho más largo y aparte era peor porque para limpiarla pasar la aspiradora pues se quedaba todo muy pegado y han hecho el pelo más cortito así que mucho mejor se llama Toft Lune porque hay dos hay una que sí que es de piel de verdad que vale como 40 euros creo y otra que es esta que es la sintética que vale 10 si no recuerdo mal si 10 entonces bueno y es esta y bueno pues esta siempre tiene que estar en todas mis casas tiene que haber una alfombra de estas me compré otra alfombra que mi madre se compró la misma pero en otras tonalidades porque bueno a mí no sé si en los vlogs que ya habéis visto de mi otro canal habéis visto que en la cocina que teníamos en el piso pues teníamos una alfombra me gusta tener una alfombra en la zona donde cocinas donde está el fuego pues para que si caiga aceite lo que sea no se ensucie tanto el suelo entonces me cogí esta que me encantó la verdad yo iba con la idea de cogerme igual que la otra pero que son más feillas y vi esta y dije uuuh que bonita es y como los tonos de la cocina son como marrón oscuro pues me cogí esta que son más tonalidades rojizos naranjas y es esta alfombra no sé si la veis bien que lleva aquí en los extremos como la cuerda esta la referencia es esta tanum se llama la alfombra y hay un montón de tonalidades mi madre por ejemplo se la compró más en tonos como grises rosa clarito y azul porque claro su cocina es blanca y gris entonces le pegaba más eso y la alfombra costaba 5 euros o sea que súper barato y total pues eso para el uso que le vas a dar que es para tenerla y que no se te manche la cocina pues genial pero que bueno que le podéis dar otro uso perfectamente claro ese es el uso que le voy a dar yo pero vamos que esta alfombra la puedes poner en una habitación perfectamente o donde tú quieras también sabéis que aparte de ser una loca del mimbre de los cestos de mimbre y de bambú y todo eso también me encantan las velas y pues no podía faltar comprar una velita nueva para mi nuevo piso y además me encantó esta porque esta me la me la mandaron desde la marca para que la probara que todavía no la he probado porque quiero estrenarla en el piso pero me pareció una idea súper guay no solamente como de decoración sino como regalo ahora de cara a navidad porque me parece una idea muy muy original supongo que a lo mejor ya habéis oído hablar de esta marca que se llama My Jolie Candle que es esta vale y es una vela en este caso yo me cogí la del aroma de monoi porque me encanta el monoi o sea me recuerda a verano totalmente y me encanta me encanta de hecho tengo muchos aceites para el pelo para el cuerpo en verano que son de monoi porque me encanta ese aroma de verdad es que no sabéis como huele es que huelo esto y es como estar en agosto en vacaciones dios entonces es una velita hay un montón de fragancias de aromas de todos los tipos de habidos y por haber y lo guay de esta vela es que tú la prendes y cuando se acaba abajo del todo hay un regalito que puede ser o un anillo o unos pendientes o una pulsera o un collar con cristales de Swarovski o sea súper guay me parece una idea chulísima muy original depende del aroma o del regalito que lleven o del tamaño o los packs porque hay como unos packs más especiales que van con un kit como de para la vela tienen un precio u otro vale pero rondan alrededor de 30-35 euros la vela con el regalito dentro de Swarovski entonces está genial toda la cera es 100% de origen vegetal y la mecha es 100% algodón para evitar que haya toxicidad cuando prendamos la vela además tiene una duración de 70 horas está súper súper bien huelen muchísimo de verdad o sea tiene unas fragancias brutales y además la marca me dio un código de descuento para vosotros para que tengáis un 10% de descuento en vuestro primer pedido así que aprovechad también si tenéis que hacer algún regalo de navidad de amigo invisible de cumpleaños porque en diciembre también hay gente que cumpleaños como yo tenéis un 10% de descuento con el código que os dejo por aquí y que tenéis en la cajita de info con el link directo a la web y nada que pues eso aprovechéis también porque si tenéis que hacer un regalo me parece súper original la idea y me encantó bueno ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo así random un poco popurrí pero bueno quería tener muchas ganas de compartir con vosotras la noticia contaros las novedades que van a haber ahora en mi vida y que me hacía mucha ilusión y nada que nos vemos en el siguiente que espero que sea el haul y que espero que cojáis mucha fuerza mucho unas palomitas unas papas un café para tener tiempo para verlo porque promete ser largo y que nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!